a ver amigos míos y mira quiero mostrarles una cosa pero rapidito esto le sucedió a leandro rené hernández y barra mira cómo viene un seguro son un seguroso esto a una una situación interrogatorio pero miren lo cobarde lo penco que son los seguidores del régimen mira esto esto ellos son guapos cuando ellos tienen policía o inal negra en camión en pandilla con con pistola con 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 palos en las manos así tú lo ves que son guapos el valor de esto desde el pento que necesita el grupo pero cuando tú los ves solo mira el penquerismo observa esto para que tú los veas temblar si hay algún problema pero porque no puedo firmar pero si es una situación a usted es un funcionario público cómo anda te das cuenta te das cuenta no activo cuando se da cuenta que lo están firmando así que tú me estás firmando así se pone todo nervioso cuál es la firma era tuya ser cuál es la firma era tuya que cose eso medio con guapería penca pencao así pero este muchacho dice será pero tú no eres un funcionario público no es un funcionario público tú no sabes quién soy yo como que tú no era un funcionario público claro tú eres un mercenario tú eres una piltrafa humana en servicio del régimen tú no eres funcionario tú no eres nada pero legalmente a ti se te puede firmar todo lo que todo lo que le dé la gana a la ciudadanía tú trabajas y tu 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 salario tu 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 ropa tu 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 motico de chivatón tu teléfono de chivatón tu teléfono petrolero todo eso sale el sudor del pueblo y el pueblo como ese muchacho como los padres de ese muchacho así que la firma era tuya seré tú no me firma mío pero estoy nerviosa tener pencones como son pero vamos a seguir pero por eso mismo que mal tiene que yo le firme un delito firmar en donde está tipificado que es un delito firmar dice este tipo tú no sabes las tareas que yo cumplo hacer aquí todo el mundo sabe las tareas que cumplen ustedes da golpe reprimir engañar mentir meter mujeres presas meter a niños menores de edad preso eso es lo que hacen ustedes chivatea para régimen olerle el fondillo a díaz canela que todo el mundo sabe las miserias que ustedes cumplen y por las cuales ustedes cobran ustedes son los verdaderos mercenarios ustedes son los que están cobrando dinero a costa de mantener al pueblo cubano en el sufrimiento que eso es un delito es que delito mi hermano que delito tu vida tu trabajo tú eres un delito y el día de mañana como delito que eres vas a terminar donde terminan los delincuentes que cosa todos estos hijos míos asustados pero vamos a ir viendo la situación para con que objetivo entrevista 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 por usted sabe que mañana trabajo no vamos a decir por qué la entrevista fíjate fíjate tú el nivel de cobardía que ese tipo tiene un nerviosismo y que le tiembla en la mano él no sabe qué hacer el chamaco le está preguntando a hacer cuál es motivo de entrevista entrevista por no no puedo más datos es que no van datos no bueno nada es es un trabajo de delincuentes tú me entiendes y poder eso es que está nervioso porque el tipo sabe en el fondo de su corazón que todo lo que está haciendo es un descaro de hecho tuve que habla así temblando las manos abre el bolso y según las habitan que son algo rojo yo no sé si hay que tener una libre picadillo en las habitas o que coge todo está libre picadillo si vas a citar a que ponga interrogatorio el tipo nervioso así con sus habitas picadillo miren las habitas picadillo así que firmar es un delito usted considera que firmar es un delito pero no me acaba de decir que firmar es un delito en que parte del código penal está tipificado que firmar es un delito a un funcionario público no usted debe ser un funcionario público tuviste como ese tipo sale de la cara de la cámara y todo trata de salir de la cámara así nervioso porque no encontraba las cosas se vira por un lado miraba la cámara así y bajaba la cabecita así que tú lo ves todo flaquito así porque no le dan ni mucha comida en el comedor obrero ese de villamarista pero una vocecita ya al final era una vocecita de bambi tú tuviste la peliculita bambi el tipo es bambi el winnie de puja el osito del cariño firma aquí tu te das cuenta el nivel de cobardía el nivel de todo y que nos dan respuestas y que no hablan y que el trabajo lo hacen con miedo pero claro ahora cuando tengan ese muchacho en el interrogatorio le pueden meter cualquier invento cualquier historia cualquier cochina el chamaco no hizo nada una cosa que en el mundo entero es legal tú me vienes a firmar tú me vienes a citar a mí para algo tú eres un funcionario público te firmó y dime explícame cuál es tu trabajo cuál es no 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 todos y callados y asustados y por tu nombre aquí con tu nombre aquí esto es un ejemplo esto es un ejemplo rapidito de lo cobarde que son estas personas que cuando ellos no se ven con sus patrullas sus camiones su grupo su su pandillita para masacrar son unas ranas son unas ranas ellos y todos los voceros los vamos a ver el día de mañana llorando en los tribunales los vamos a ver llorando a todos los tribunales echándose las culpas unos a otros estamos pendientes a lo que le pase a leandro rené hernández y barra es un muchachito que si él tiene él plantea sus pensamientos él lo dice o esto no me esto no me gusta como no le gusta al 90% de los cubanos pero ese chamaco chamaco noble un chamaco trabajador un chamaco estudioso un chamaco de todo estamos pendientes a lo que le pase ok así que ustedes ranas dejen de estar molestando a la juventud cubana valerosa aquí tiene un ejemplo de la cobardía de estos sujetos no es fácil hasta la próxima más